Y les agradecemos que estén acompañándonos también hoy. El programa de hoy es algo para mí muy divertido, porque tengo una amiga italiana que vive en Argentina, que se llama Daniela Perazzi. Nos escribimos mucho, los correos siempre nos estamos comunicando. Y ella me dio una receta. Lógicamente, a ella le encantan las recetas de mi programa y también ella me da recetas de ella. Esta es una receta de Daniela Perazzi. Algún día, en alguna forma, se la voy a llegar para que vea que estoy dándole las gracias por esta recetita tan preciosa que me dio. Me dio la receta de las tortas argentinas, que son, se dice que cuando es invierno, es decir, se los toman, tienen la pasta en la refrigeradora, hacen las tortillas, las tortas, que si me oigo en Argentina y estoy pecando de que no es como es, pues que me perdone, pero así me quedaron deliciosas, como ella me explicó. Y entonces se hacen unas tortas, se pasan por aceite y se comen con azúcar en polvo o con una mermelada. Yo voy a aprovechar para hacerles la mermelada, que es la mermelada de fresas, que ahora andan las fresas siempre baratísimas. Se las di una vez y ahora las voy a regañar y les voy a decir que cómo es posible que ustedes compren la jalea de fresas teniendo esto que van a ver ustedes hacer, que es así y es deliciosa, no es comparada jamás con una jalea de mermelada comercial de fresas. Pero de todas maneras, vamos a iniciar la receta y ponemos aquí dos tazas de harina y luego le vamos a poner una barrita. Bueno, vamos a poner aquí primero una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Estas se pueden comer saladas y le ponen una cucharadita de sal. Lo que yo entiendo es que estas tortas argentinas que son, que se deshacen en la boca, son deliciosas y calientes. Entonces, esas sí se comen con azúcar, rociadas de azúcar en polvo de azúcar con canela o lo que ustedes quieran. Yo voy a aprovechar, como les digo, para reconfirmar la jalea de la mermelada de fresas. Aquí ponemos una barrita de numar. Si quieren hacerla con mantequilla, perfecto. Y lo vamos a batir. Y cuando ya esté hecho, boronitas finas, le vamos a poner tres cuartos de taza. Para dos tazas de harina, tres cuartos de taza de leche. Entonces, ahora, nada más, vean. Se le pone la leche, se hace una sola bola, la ponemos media hora en refrigeración y mientras tanto, está refrigerándose la pasta para luego hacerla. Yo la voy a hacer estilo pico, en la tortillera, en la maquinita de hacer tortillas. Así la voy a hacer. Hago ocho bolitas y después las hago siempre bien redonditas. Las pongo entre dos papeles encerados y entonces hago las tortillas y ya las trío. Van a estar siempre las bolitas en refrigeración. En el momento que las quiera consumir, entonces es que se estiran, se extienden, yo preferí la maquinita de tortillas. Y se fríen, se fríen, pero quedan que ustedes no se imaginan. Es un pecado porque no se pueden comer mucho, pero son deliciosas. Delitos, tajitas, deliciosas. Aquí voy a ponerles las tres cuartos de taza. Se hace una sola bola y esta bola va para la refrigeradora durante 30 minutos. Ahí está. Ya donde junta, aquí me sobraron dos cucharadas y donde junta ya no le ponen más. Lista la pasta. Vean cómo queda. Sí, casi no se llevó ni las tres cuartos de taza. Va para la refrigeradora. Hacemos las ocho bolitas y ahora a continuación hago la mermelada de fresas que se hace en 15 minutos en un horno a microondas y después, por último, freímos las tortitas argentinas. Que si no las siguen haciendo en su casa, las voy a regañar. Porque de verdad, las casas tienen que ser solo la mermelada de fresas. Vean. Escojen seis cajitas de mermelada de fresas que tienen, que nos van a hacer cuatro tazas, cuatro frascos de mermelada y las ponen aquí. Son ocho tazas. Las seis cajitas son ocho tazas. Ponte bien. Es muy fácil. Por el problema de esto está de memoria. Seis cajitas, ocho tazas. Aquí le vamos a poner cuatro tazas de azúcar. En una olla alta, porque va para microondas. Solo se puede hacer en microondas. Y aquí vamos a ponerle ralladura, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharaditas de ralladura de naranja. Las de... La mantequilla es algo divertido. Ustedes quieren se lo ponen porque toma un saborcito muy rico. Es un toquecito de una cucharada de mantequilla. Los pinos. Entonces, fíjense que aquí está. Aquí va el jugo de limón. La ralladura de limón. Y la... Es como una cucharada. Es un toquecito ahí, un toquecito rico que le da a la... La que no quiere no se lo pone porque voy a hacer que... Pues dieta no, porque esto no es de dieta. Y después entonces ya le ponemos así. Fíjense. Esto va tapado en jay durante seis minutos. Y después destapamos y lo ponemos dieciocho minutos. Quiere decir que ustedes en 16 y 25 minutos tienen jalea, la deje enfriar, la deje frasca. Ya lo tienen. Vamos para el microondas. Tapadito. Y por este lado. Ya se me calentó mucho esta... Esta... Sartén. Vamos a bajarla un poquito. Fíjense que dividimos en ocho. Hice un cilindro. Lo dividí en ocho. Y aquí tenemos ya en la refrigeradora. Los pueden tener en un topper tapaditos. Entonces lo ponemos entre dos papelitos plásticos aceitados. Y hacemos la torta argentina del tamaño que uno quiere. Yo diría que bien delgadita porque con el polvo de hornear se... implan. Pero qué receta más bonita. Me encanta. Y aquí las ponemos a... Lo que yo sí les recomendaría a hervir, a freír. Pero lo que yo les recomendaría es que vayan haciendo una por una porque no caben dos. Aquí ponemos igual. La tenemos bien... Bien... Delgadita. Y fíjense que son... Lo que yo no les recomiendo es que le pongan mucho... mucho calor. Tenemos que punzarla. Esta también. Porque si la ponen a mucho calor se les quema y no se les cocinan por dentro. Y así quedan tostaditas. Fíjense cómo se van inflando. Aquí le había quitado yo el calor. Vamos a volvérselo a poner. Y nada más que darles vuelta y los poniendo en una... en una servilleta de papel. Vamos a ver si nos cabe esta otra aquí. Nunca la hemos... hecho, pero sí podía caber. Caber dos. ¿Ven? Fíjense cómo se están inflando. Son como unas galletotas grandes, pero deliciosas. Y ahora las vamos a... Cuando se van inflando así no les ponga mucha grasa. Inventé que hasta le podíamos poner... Si le pusimos... Eso es crear. Cuando le pusimos margarina o mantequilla que tal vez podíamos freírlas en lo mismo. Pero tal vez no. Tal vez es demasiado... demasiada grasa o quedan demasiado fuertes. Pero yo me voy a quedar... Pero quisiera darles vuelta una para que ustedes vieran que cómo se... Cómo quedan de fácil de darles vuelta para seguirlas haciendo el resto. Pues se ayudan aquí con una... y les da vuelta. Esta todavía no está. No, esta todavía la vamos a dejar un poquito. Cuando estén... No las dejen quemarse a fuego mediano. Y les dan vuelta y las van poniendo allá en el... Pero eso sí... Y para comerlas calientes. Son deliciosas. Por eso es que yo inventé que en lugar de azúcar en polvo les vamos a poner mermelada de fresa hecha por ustedes. Bueno, aquí le podemos poner a las tortas un poquito de... de azúcar en polvo. Pero quiero que vean cómo queda la... la jalea, la mermelada. Se llama mermelada. Que queda... Y se llama compota también. Ustedes recuerdan que cuando tiene la fruta así muy... muy marcada es compota. O mermelada. Vean qué delicia cómo queda. Y es que... queda deliciosa y perfecta. Hay una cosita que quiero decirles que olvidé. Cuando se revuelve siempre todo al principio se pone los seis minutos después se saca, se revuelve porque el azúcar se asienta. Y para la segunda vez que está en el microondas entonces ya ya está bien revuelta y entonces ya queda así. Si ustedes quieren al final le pueden poner una cucharada de gelatina en polvo y suelten un poquito de agua para que se termine de hacer porque les queda un poquitito un poquitito más cojadito. Pero eso es el gusto de cada uno. Y si quieren poner una gotita más de rojo de colorante rojo también. Esta no tiene nada más que lo que lo que han visto ustedes nada más una cosa muy sencilla que se hace en minutos y que disfruta uno siempre sabiendo que tiene. ¿Saben qué hago yo también? Lo hago en bolsitas y lo congelo. Se me termina la 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 mermelada saco una bolsita y lo vuelvo a poner en la en la en la tacita de la mermelada. Pero ahora vamos a ver los ingredientes antes de despedirnos. Vamos a ver los ingredientes y ya regresamos. y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!